2 y 31 minutos de la tarde, a esta hora vamos nuevamente al Palacio Blanco aquí en la ciudad capital. Y cabinea. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace acto de entrada al salón Zamora del Palacio Blanco para compartir justamente en el marco económico productivo que se realiza el día de hoy y que hasta este momento ya había contado con la presencia, en este momento estaba, o hasta este momento, siendo encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la República Aristóbulo Isturis, los ministros del área económica, también destacar la presencia del ministro del trabajo, entre otras autoridades que se encuentran haciendo acto de presencia. Esta reunión forma parte del conjunto de encuentros que viene desarrollando el Consejo Económico Productivo, los 15 motores. En este momento el jefe de Estado venezolano saluda a Ricardo Sanguino, Udber Roa, también diputados a la Asamblea Nacional que están participando, o han participado en cada una de estas reuniones del Consejo Económico Productivo, el esfuerzo del gobierno nacional para apalancar la nueva cultura productiva. destacar la presencia de empresarios de distintos sectores, hablamos sectores como alimentos, telecomunicaciones, transporte, que han acudido a este llamado, a esta convocatoria pública de avanzar hacia nueva cultura productiva, sí, han planteado un conjunto de propuestas. El día de hoy, en esta reunión, el Consejo Económico Productivo ha abordado distintos temas, entre ellos, lo que tiene que ver con rechazar los ataques a la moneda nacional, de apoyo al esfuerzo, al trabajo que se realiza con las líneas de trabajo desde el gobierno nacional, rechazar los actos especulativos, y en este momento entonces el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, se ha sumado a esta reunión y la está, o la va a presidir. Bueno, bienvenido presidente, estamos esperándolo, hemos dado una jornada de trabajo donde ha habido una serie de intervenciones, y ha habido la propuesta de algunos documentos, porque estamos trabajando, hay una comisión que está trabajando como elaborando un conjunto de propuestas, y hoy tuvimos un documento de Fede Industria, la escuchamos, la dio la lectura, un documento de Cabinea, de Cavidea, y un documento de Fede Agro. También hay un documento presentado por Vielma Mora sobre la situación de las fronteras. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. La frontera se hizo planteamientos como la necesidad de un convenio cambiario, que enfrente la resolución número 8 de Colombia, el aumento, necesidad de aumentar el combustible, lo que tiene que hacer con vender otros productos a precio de dólares o a precio de peso, con el valor que tiene la frontera, activar la zona económica especial con más fuerza, activar las casas cambiarias, y hay un conjunto de normas que tiene el gobierno colombiano, que tendríamos que nosotros revisarlas para verlas de gobierno a gobierno. Se ha hecho ese planteamiento. Igualmente, se señaló con relación a la situación concreta del día de ayer, de los ataques cibernéticos. Frente a eso, se planteó la necesidad de una jornada de trabajo de la asociación bancaria con la vicepresidencia económica para ajustar y al mismo tiempo la bancarización como una medida hacia el futuro y el uso del dinero electrónico. Frente a toda esa situación, se elaboró un documento de condena, ¿verdad?, y de respaldo de las medidas que se puedan tomar. En ese sentido, el documento, si me permite dar la lectura, y está circulando entre los compatriotas. Esto dice así, Caracas, 3 de noviembre del 2016. El Consejo Nacional de Economía Productiva se reúne en Caracas el 3 de diciembre del 2016 de manera extraordinaria, con el fin de identificar y condenar los ataques contra el pueblo venezolano en el marco de la guerra económica, que se expresa en distintas dimensiones, comunicacional, financiera, productiva, monetaria, distributiva, política, ambiental, cultural e internacional, focalizada en la actual coyuntura, en los sectores financieros, monetarios y cambiarios, con drásticas repercusiones en el aparato productivo del país para desestabilizar el gobierno nacional liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Entre las acciones desestabilizadoras en el marco de la guerra económica destacan, uno, la extracción premeditada, continua e ilegal de nuestro signo monetario de alta denominación hacia Colombia, con el objeto de activar procesos especulativos en contra de nuestra moneda y alterar drásticamente la circulación monetaria en nuestro país. Es importante destacar el carácter ilegal de estas operaciones con la moneda nacional en razón de la prohibición muy clara en el marco de las leyes venezolanas de la circulación de la moneda nacional fuera de la frontera de nuestro país. Asimismo, denunciamos los intentos que se están activando con el contrabando de nuestro dinero para la legitimación de capitales provenientes de negocios del narcotráfico en el vecino país. Dos, como lo hemos venido denunciando de manera reiterada en nuestra lucha contra la guerra económica, Dollar Today juega un papel fundamental en el proceso de desestabilización de nuestra economía. De una manera perversa, la especulación cambiaria ha deteriorado el valor de nuestra moneda, ha inducido al alza de los precios de la economía nacional y ha afectado negativamente los ingresos de los venezolanos. Se trata en este caso de un mecanismo ilegal que es propulsado por factores de poder nacional e internacional con el propósito de alcanzar ganancias especulativas a costa del deterioro de nuestra economía y de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Todo lo cual está subordinado al cálculo político de derribar el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. El día de ayer, 2 de diciembre del 2016, nuestro país fue víctima de un ataque cibernético que afectó las transacciones electrónicas de bienes y servicios de las y los venezolanos. Sin lugar a dudas se trató de un intento premeditado y altamente sofisticado que apuntaba a la generación de un clima de caos generalizado en la sociedad venezolana. Frente a este ataque debemos tomar previsiones para que no ocurra en el futuro. Para ello se recomienda incentivar la bancarización, fomentar el uso del dinero electrónico y establecer una mesa de trabajo entre los actores de la vicepresidencia sectorial de la economía y la asociación bancaria de Venezuela con el fin de robustecer el funcionamiento de toda la plataforma electrónica del sistema nacional bancario. A esto debemos agregarle que el día de hoy el sabotaje ha ocurrido en horas de la madrugada del día de hoy, sábado 3 de diciembre del 2016 en la refinería El Palito habiendo encontrado cables cortados una vez resuelto el problema eléctrico en la estación de bombeo producto de las intensas lluvias sucedidas los últimos días en Puerto Cabello lo que afecta de manera considerable el suministro de gasolina no solo en el Estado sino a nivel nacional. Toda esta situación golpea el desempeño de nuestra economía deteriora el desarrollo de nuestras empresas públicas y privadas así como en especial las condiciones de vida de nuestro pueblo lo cual busca dentro de la lógica de la guerra económica generar altos niveles de descontento y malestar con el fin de derrocar al gobierno. En tal sentido condenamos categóricamente todas estas acciones desestabilizadoras y criminales asimismo respaldamos al señor presidente de la república en la adopción de las medidas que considere pertinentes para superar cada una de estas situaciones en el marco de la lucha contra la guerra económica. Esto resume presidente la discusión porque entendemos que en las medidas están pues las distintas propuestas que hemos hecho desde el Consejo Económico. Buenas tardes a todos presentes estamos en cadena nacional de la radio y televisión quiero saludar a toda Venezuela hoy sábado 3 de diciembre 3 de diciembre estamos además recordando y conmemorando los 5 años de la fundación de la comunidad de estado latinoamericana la CELAC aquí en Caracas 2 y 3 de diciembre aquel diciembre del año 2011 por parte de nuestro comandante Hugo Chávez hoy bueno se ha desarrollado esta reunión especial de trabajo del Consejo Nacional de la Economía para compartir las posiciones y criterios que tiene el gobierno bolivariano con importantes sectores de la empresa privada en las empresas públicas y poder escuchar también lo que es la postura y la visión y las propuestas que de manera continua permanente intercambiamos a través de las sesiones de los martes del Consejo Nacional de Economía aquí en este salón de la federación el salón ese aquí el Zamora del Palacio Blanco al frente del Palacio Presidencial de Miraflores precisamente me pareció muy importante dado las circunstancias de lo que ha venido aconteciendo y los ataques contra nuestro signo monetario desde diversos frentes pudiéramos decir ataques que hemos ido llevando con pulso con firmeza con paciencia con sabiduría un año 2016 muy complejo muy muy difícil donde hemos hecho un gran esfuerzo porque nuestro país continúa su funcionamiento a pesar de todo lo que se ha intentado hacer para crear las condiciones para un quiebre de nuestra patria un quiebre y con el quiebre de nuestra patria una intervención de nuestro país nadie cree que estoy exagerando el objetivo último es intervenir Venezuela para convertirnos en un país monitoreado sometido a fuerzas externas que no vienen a favorecer a nadie en este país vienen a favorecerse a sí mismos nadie crea que se va a favorecer de una intervención de Venezuela por parte de factores que sencillamente tienen solo el ojo puesto en nuestra riqueza en la potencialidad inmensa de nuestro país no solo el petróleo como todos sabemos control del petróleo para hacer un quiebre geopolítico del mundo que está emergiendo del mundo multipolar como lo han aspirado los poderosos del norte durante siempre pues para expresarlo de alguna manera Venezuela era la joya de la corona de las transnacionales y del poder del norte hasta que decidimos tomar el camino de una política soberana independiente y retomar las banderas históricas de dignidad de nuestro país han hecho de todo para convertir las dificultades en un quiebre dificultades claro que hay primero el ingreso externo saben ustedes que se vino a nada es en los últimos dos meses que hemos podido remontar un poquito pues promedio de ingreso petrolero este año es 34 dólares el barril llegamos a estar durante varias semanas vendiendo nuestro petróleo a precio por debajo del costo de producción y cerramos alguna escuela yo siempre lo repito porque a veces hay que ser evidente es profeso frente a las circunstancias cerramos alguna escuela de algún niño en Venezuela le quitamos la universidad a algún joven venezolano cerramos y acabamos el programa de salud y humanitario más grande que hay en América llamado barrio adentro paramos de construir viviendas para nuestro pueblo se cerraron puestos de trabajo porque en circunstancias como esa en todos los países votaron de empresas petroleras 10, 20, 30, 40 mil trabajadores y el desempleo en la mayoría de los países hermanos productores de petróleo está por encima del 10, 12, 14 nosotros vamos a tener una cifra buena en lo que es el empleo y generación de empleo este año y ustedes bueno hombres y mujeres del sector privado saben que es así dejamos de proteger el ingreso de nuestro pueblo no se estatica y lo convertimos en el gran instrumento de toda esta etapa para bueno ir cabalgando las circunstancias difíciles del camino que en el 2016 ha tocado han tratado de convertir las dificultades en un quiebre del país quebrar el país es el objetivo de ellos cuando digo ellos bueno todos esos factores del poder político con un mando porque sin lugar a uno tienen un mando una coordinación y hacen daño con todas sus arremetidas irracionales y desproporcionadas yo dije ayer jueguenle limpo al país hay que jugarle limpo a este país pero no pero mira los he llamado mil veces a diálogos a diálogos a diálogos y el día que se sienten ya están diciendo que se van a parar este Consejo Nacional de Economía es una demostración bueno de la necesidad de que el diálogo avance en la diversidad a ustedes se les ha pedido algún carnet del PSUV o algún partido de la revolución para decir sus cosas para hacer sus propuestas para participar de este Consejo Nacional de la Economía no y en ningún estado del país en ningún sector de los 15 motores de la agenda económica bolivariana que desarrollamos permanentemente actividad acabamos de culminar exitosamente la onceava edición de la Feria Internacional del Turismo y tú le pediste carnet a alguien en la Feria Internacional para participar a nivel nacional o internacional y allí se llegaron a acuerdos de negocio por más de 36 mil millones de bolívares increíbles lo único malo es que en dólares fue muy bajito 2 millones de dólares sigue siendo bajito tenemos que producir nuestra propia riqueza aquí y sustituir todas las importaciones de manera radical y en el sector minero ahí está una fuente de riqueza para nuestro país acabamos de ser incluidos nuevamente en el sistema Kimberly gracias al esfuerzo del compañero José Saramacán tengo que reconocerlo personalmente creo que está en Angola todavía se quedó en la guerra de Angola el compañero presidente del Banco Central de Venezuela al Nayuat ¿cómo se dice la gente de Nayuatá? a los al Nayuatareño Nelson Merente y a nuestro ministro compañero Roberto Mirabal para que Venezuela pueda participar de todas las asociaciones internacionales internacionales y las inversiones internacionales en el desarrollo del arco minero de Lorinoco todo lo que tiene que ver con los diamantes las piedras preciosas ya somos Kimberly otra vez costó ocho años volver a ingresar ¿ah? y ahora hace unos días 72 horas nuestro ministro compañero Eulogio del Pino estuvo partícipe en un acuerdo que costó dos años ustedes lo vieron ¿cuántas veces dijeron ahí está el loco Maduro un loquito parece pegando brinco porque hay que hablar mucho hay que hablar mucho 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 por la diferencia en la visión geopolítica que hay entre muchos de nuestros socios y nosotros somos el puente entre distintos socios OPEP y no OPEP que entre ellos bueno tienen diferencias históricas diferencias en visión geopolítica etcétera etcétera hay que hablar mucho ustedes no saben la cantidad de reuniones que hizo el ministro y visitas muchas de ellas no publicitadas nuestra canciller Delcy Rodríguez llamadas telefónicas con los reyes emires presidentes cartas todas las semanas una carta actualizándola porque nosotros estamos encima del tema ¿a quién puede perjudicar que hayamos logrado este acuerdo y que el precio petrolero de nuestro producto fundamental comience su recuperación y con el favor de Dios podamos tener estabilidad en el ingreso petrolero a 55 60 dólares el barril el próximo año eso puede perjudicar a alguno de nosotros algún venezolano se puede sentir perjudicado por eso de un país que lucha por liberarse de la renta petrolera pero que aún depende de la renta petrolera tener un aumento moderado bajo bajo moderado todavía y poder contar de manera estable fija y con ese aumento tener acceso a otras fuentes de financiamiento que necesitamos en el sistema financiero mundial y en los sistemas financieros de países aliados como China Rusia India que también han ofrecido apoyo para estos años 2017 2018 en un año 2016 que hemos hecho un gran esfuerzo un gran esfuerzo por proteger a nuestro país en lo social por el diálogo político y evitar una conflagración definitiva total que nos lleve a la violencia no queremos no queremos violencia no queremos una conflagración no la queremos aunque estamos preparados para ganarla si se diera que nadie se equivoque y crea que es una muestra de debilidad o de cobardía estamos preparados para ganar por nuestra patria el escenario si nos llegaran a imponer pero haremos todo lo humano y lo posible y lo imposible para que en Venezuela siga habiendo paz política paz social y sigamos por los caminos constitucionales de la convivencia aumentando los niveles de tolerancia de convivencia de coexistencia aislando el odio el odio ideológico racial social que todos los días impulsan la intolerancia y el odio la persecución así como hacían los nazis que perseguían a nuestros hermanos judíos la persecución porque uno es bolivariano o uno es socialista o uno es chavista o porque tiene cara pobre cara culpable como dicen por allá el otro beta no podemos aceptar eso tenemos que elevar los niveles de coexistencia de tolerancia de comprensión de reconocimiento entre nosotros pero hay quienes imponen planes para quebrar a Venezuela en todos los sentidos así que la batalla que estamos dando más allá de las diferencias que tengamos de enfoque en una materia o en otra materia es una batalla por todos y para todos por eso me parece muy importante estas reuniones y esta reunión en específico porque no pudieron imponer en el 2016 el escenario de quiebre trataron de impulsar acciones aventureras locas en septiembre en octubre en noviembre se atrevieron a llamar un paro general no se paró nadie lo único que pudieron parar fue el palito porque la sabotearon porque la gente lo que quiere es trabajar todos la base del desarrollo de nuestra patria el trabajo la base de la creación de la riqueza tiene que ser el trabajo el trabajo si es forzado y creo que en eso hay un consenso general nacional de hacer un esfuerzo a través del trabajo por articular una nueva economía para el país nosotros hemos puesto sobre la mesa del escenario económico nacional 15 motores y creo que son absolutamente pertinentes con las capacidades y las potencialidades del país cada motor es un mundo cada motor desde el primero hasta el 15 el motor forestal es un mundo un rolo de mundo diríamos nosotros como dice un nieto nuestro rolo de mundo el motor petroquímico se pierde de vista ya bastante propuestas ustedes nos han hecho faltan muchas de esas por hacer el motor agroalimentario se está visibilizando se está levantando a veces logramos lo máximo y cuando tenemos que lograr lo básico no lo logramos que es distribuir el producto ponerlo al precio justo y ponérselo a la gente los desajustes que traemos del viejo modelo que no deben trasladarse a un nuevo modelo productivo justo los 15 motores de la agenda económica bolivariana son viables y recogen la potencialidad completa de este país para esta etapa histórica de nacimiento de un nuevo modelo económico así lo hemos recogido de toda la experiencia de estos años y así lo hemos recogido de la intensa experiencia del año 2016 y nosotros debemos más bien aquí están los 15 motores no los voy a detallar uno por uno porque sería alargar mucho esta intervención y de lo que se trata es nosotros estamos ya finalizando el año habiendo contenido el odio y la violencia teniendo una mesa de diálogo establecida con los factores políticos porque el diálogo lo tenemos establecido con todo el país ya los diálogos no son de cúpula antes yo recuerdo pues uno se ponía a ver televisión para que habían dialogado las cúpulas y salía una cúpula y salía otra para ver que decidían por nosotros no ahora el diálogo es horizontal con toda la sociedad que hacía falta una mesa de diálogo con los factores políticos claro que sí ahí está ahora ellos se quieren levantar se quieren ir bueno yo dije que no los voy a dejar levantarse haré el esfuerzo por cumplir mi palabra ¿verdad? no digo más porque no es el tema de esta reunión pero estamos nosotros terminando el año ya con el presupuesto listo con las fuentes de financiamiento en dólares en Bolívar ya con los planes para estabilizar el mercado petrolero ir inyectando los recursos que este año no pudimos inyectar al desarrollo de los 15 motores de cada empresa de cada sector buscando recursos ustedes no saben todo lo que estamos haciendo en estos días yo voy a hacer un viaje o hasta dos en diciembre para concretar los recursos que necesita el país para los años 2017 18 por lo menos ojalá lleguemos con algunos de estos planes hasta el 20 buscando recursos ustedes se preguntarán ¿de dónde hemos pagado 60 mil millones de dólares? abrimos un hueco en una de las minas de Mirabal y sacamos los dólares porque hay una mina de dólares pariendo 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 ¿yeron? haciendo ingeniería financiera porque mucha gente nos subestima no porque este es un obrero este es un bruto sigan creyendo pues sigan creyendo haciendo un trabajo mira del más alto nivel a a toda entrega pues porque una de las apuestas para el quiebre es el default yo pregunto y si nosotros hubiéramos sido unos irresponsables y dejamos que nos impongan el default ¿dónde estarían los negocios de todos ustedes? ¿qué pasaría con la economía venezolana? ah la asociación bancaria debe tener un escenario de eso ¿verdad? es que no se verían afectados los intereses económicos de los sectores privados a ustedes les iría mejor ¿ah? les iría mejor me imagino ¿verdad? no nadie piensa eso ¿verdad? estamos defendiendo los intereses de todo el país cuando defendemos la estabilidad económica en tiempos de guerra económica de dificultades profundas de caída de los ingresos y de agresión externa estamos defendiendo los intereses de todo el país de todos de todas sin pedirle a nadie carta genética de su ideología al contrario abrazándola con la misma intensidad que abrazamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas ataques irracionales desproporcionados desproporcionados hemos tenido que soportar algunos en silencio como dice el apóstol Martí en silencio ha tenido que ser algunos en silencio para contenerlos está que brutal que nos hicieron para el canje de bonos de PDVSA salieron diputados de la asamblea nacional eso no lo cubre la inmunidad parlamentaria hacer lobby internacional aquí está el diputado Ricardo Sanguino experto financiero usted lo conoce muy bien y el diputado Uber Roa experto en Venezuela que saliera los diputados principales voceros de la asamblea nacional a declarar y hacer lobby para tumbar el canje de bonos de la república para intentar quebrar a nuestra PDVSA que es de todo eso nunca se había visto creo que nunca más se verá eso es imputable ante la justicia totalmente imputable porque eso no lo cubre la constitución no dice que la inmunidad parlamentaria es para cubrir delitos además en flagrancia contra la república mientras nosotros estábamos mire buscando a cada tenedor conversando y logramos el 53% y hay sorpresas allí que en silencio tendrán que ser no digo más porque tienen que si las digo ahí mismo se empiezan a mover los lobistas del departamento del tesoro etcétera etcétera a buscar cómo perseguir las respuestas que Venezuela Irvana organiza para salir adelante y como no pudieron todo el proceso de refinanciación pesada que tuvimos que hacer entonces un día hace dos semanas apareció JP Morgan que llaman ¿no? eso es en inglés JP JP Morgan a declarar a PDVSA en default porque el Citibank se negó a pagar con el dinero que ya habíamos depositado en las cuentas eso como se llama descuido seguro no eso fue un descuido del cajero el Citibank que no selló el cheque eso era antes en los años 80 eso se llama guerra cuando descubrimos eso lo denunciamos y el JP Morgan JP Morgan hasta el día de hoy no ha sacado ni un twitter ni un comunicado pidiéndole perdón y disculpas a Venezuela a PDVSA y el momento que sacaron la nota de default PDVSA entra en default salieron los voceros políticos aquí aplaudir Dios santo inmediatamente días después comenzó el ataque de esta página mayamera contra la moneda articulado a un proceso para generar una hiperinflación llamado Dollar Today yo creo que nadie podrá decir bajo ningún aspecto que esto no es algo que ha pasado los límites del desabrupto de la vulgaridad de el ataque desproporcionado a una economía además con clara bandera y clara razón ideológica que no lo ocultan más bien se sienten orgullosos de decir que su objetivo es derrocar el gobierno legítimo de Venezuela tenemos que tomar medidas yo estoy preparado con sus recomendaciones ideas y con otras recomendaciones medidas porque nadie puede en este país fijar precios de los productos finales para nuestro pueblo en base al Dollar Today no lo voy a permitir no lo podemos permitir no nos podemos cruzar de brazos para eso creyendo que una espiral de esas características beneficia a alguien yo no sé a quien va a beneficiar porque si se diera el peor de los escenarios y a nosotros algún día nos sacaran por aquí por la fuerza entraríamos por acá con las armas y nosotros no hablamos por hablar y amamos la paz y amamos la tranquilidad y la estabilidad y hombres como Castro Soteldo y el comandante Chávez dejaron las armas para decirnos a nosotros los muchachos de los 80 no vamos por la paz vamos por la vía electoral vamos por la vía constituyente y cuánto se ha avanzado en 17 años en la estabilidad social en la superación de la miseria la pobreza en la igualdad del país y ellos anuncian y el colmo del colmo el presidente del poder legislativo en Venezuela el señor Ramos Alup ayer saca un grupo de tweets en su cuenta oficial ustedes lo vieron eso es delito a donde vaya festejando y haciendo un festín con los anuncios de Dollar Today es una cosa por eso que yo digo ese señor está loco me lo permite en el comentario aquí eso una persona con un poquito de racionalidad no hace eso son reacciones esquizofrénicas de desesperación igual todo el tema de la sustracción de billetes Cúcuta se ha convertido en el centro de una cosa que no yo no sé si ustedes conocen yo conozco experiencias de esa pero en la historia pero en la historia de nuestro país nunca que conviertan el billete de Venezuela en una mercancía casi como oro y en las calles de Cúcuta y los almacenes de Cúcuta y los vitrinas de Cúcuta se vende el billete venezolano y están exportando billetes venezolanos desde Colombia Colombia tiene que hacer algo con eso le ha dado instrucciones a la canciller que active todos los mecanismos de cooperación con el gobierno colombiano y en las próximas horas a partir de esa primera iniciativa voy a tener una conversación con el presidente Juan Manuel Santos para exigir que el gobierno de Colombia active sus mecanismos contra estas mafias y en todo ese marco bueno pasa lo que pasó ayer ya a esta hora deben saber ustedes tenemos comprobado que fue un hecho deliberado lo que hizo Credicar ayer a esta hora ya y los lazos están detenidos los principales responsables que Credicar puso al frente y que son responsables de esta acción contra la república contra la estabilidad y la paz social ya están detenidos desde ayer en la noche y ya está comprobado tecnológicamente le tocará a los órganos de investigación informar al país sobre esta acción deliberada que coincidió con lo que Manuel Fernández presidente Cantebé ya les ha explicado yo escuché la primera parte de la explicación el ataque que tuvimos a las bases de internet luego tuvimos en la noche otra me llamó Manuel Fernández a esta hora estamos siendo atacados tenemos que proteger cada vez más nuestras líneas cibernéticas cada vez más y buscar como estamos buscando tecnología al más alto nivel de los países de mayor desarrollo si no bueno nos tuvieran como un trapito pues si no tuviéramos todos los mecanismos de prevención que tenemos y que en silencio han tenido que funcionar y calcularon pues ustedes saben que ayer el viernes era un día clave la gente estaba terminando de cobrar entre miércoles jueves y viernes afortunadamente la gente trabaja en Venezuela y estaba cobrando su sus aguinaldos y sus cosas algunos salen de vacaciones hasta enero y crearon precisamente un punto de ataque para generar un colapso en las calles y lo generaron en muchos sitios yo supe en tiempo real lo que estaba pasando en no sé cuántos puntos cuántos puntos maneja credicar tú me dijiste 200 207 mil puntos de venta 207 mil puntos de mentada de madre diría yo colectiva que no se democratizan todas vienen para acá afortunadamente yo tengo el escudo de San Miguel Arcángel así y rebotan pero más allá del chiste no es un chiste como dicen Maracaibo una jugadita vale hay un sector político involucrado en esto ya se va a saber no hay mal que por bien no venga dicen por allí nuestro pueblo que siempre tiene una visión positiva todas estas cosas nos quedan como experiencia porque son las debilidades cada una de ellas de un modelo que tiene que quedar atrás el modelo rentista asumámoslo así vamos a asumirlo entre todos así cada una son las ranuras de la debilidad de un modelo rentista que funcionó de una forma pero como tenía un chorro gigantesco creciente de petrodólares de alguna manera los petrodólares tapaban las rendijas de sus debilidades hablo en términos generales del modelo económico en todos sus aspectos hay un gran reto que yo plantee en febrero la construcción de un nuevo sistema de creación captación y administración de divisas eso está pendiente creo que en el 17 vamos a estar en mejor circunstancia por los ingresos porque uno crea un sistema de lo que tiene y yo sigo llamando al sector privado que tiene cuantiosos recursos en el exterior a que se incorpore en la construcción de ese sistema el país no puede seguir funcionando para los próximos 10, 20, 30, 40 años solo el Estado poniendo los recursos que consigue por petróleo por oro por exportaciones no petroleras o por movimientos financieros con créditos etcétera etcétera ¿creen ustedes que un país debe funcionar así? tiene también que crearse una nueva dinámica en donde ustedes participen ha habido pequeñas experiencias este año pequeñas pero son muy pequeñas todavía buenas buenas y yo le he dicho al vicepresidente de la economía compañero Carlos Faría por favor otra manzanilla constipado por favor le he dicho que toda esa experiencia hay que potenciarla para sustituir importaciones en insumos en primer lugar para importar con los dólares de las empresas privadas algunos insumos para producir y exportar buena parte de esos insumos y generar un mecanismo virtuoso para recuperar esos dólares y cuando se crea un ingreso extraordinario con incentivos fiscales incluidos pagarle al fisco en dólares lo que es la riqueza producida dentro del país y realizada en el exterior todo tiene lógica eminentemente económica Juan Arias es economista lógica financiera internacional ¿verdad Juan? y muchos otros mecanismos que ya estamos implementando pero muy baja escala todavía por aquello de la falta de confianza ¿verdad? hemos ido construyendo poco a poco un nivel de confianza con importantes sectores de la empresa privada en el país ustedes nos vean nosotros como unos monstruos algunos de ustedes que comemos niños y comemos empresarios empresarios no comemos y niños tampoco nosotros tenemos una idea de patria de independencia de dignidad y creemos en un mundo socialista que no los excluye a ustedes y si en 17 años de revolución ustedes no están claros de quienes somos nosotros bueno no pierdan más tiempo porque 17 años más para llegar a la conclusión de que podemos ser aliados en el proceso de desarrollo del país y que los únicos aliados que ustedes pueden tener en el desarrollo del país somos nosotros pueden tener como socios aquellos pero los van a secar les van a quitar hasta el último dólar el último bolívar ustedes saben que es así y termina entrando en circuitos de mafias de quienes controlan el poder político de un grupo o de otro como se controla el poder político en Venezuela aquí si alguien les pide un bolívar es una excepción y si lo descubrimos va preso porque aquí no hay negociantes ni ladrones y el que lo sea tiene que salir del gobierno al nivel que esté a veces la justicia es débil todavía para combatir eso así que el Consejo Nacional de Economía es un espacio de creación de confianza lo ha sido y lo es y bueno yo los llamo a que este mes de diciembre que lo hemos recibido además de felicidad lo hemos recibido en medio de estos ataques calculados para hacerle daño a nuestro país cerrando este año yo los llamo a ustedes a cerrar filas por la estabilidad económica financiera monetaria social y política de Venezuela los llamo a cada uno de ustedes a que aíslemos a los sectores que están promoviendo estos golpes diversos y continuados contra la economía del país y que no solo lo rechacemos de palabra hablada o escrita sino que unamos un esfuerzo en la política de Estado en la política gubernamental y en la acción económica de todos los sectores unamos un solo esfuerzo para aislar a todos estos grupos y a todos estos ataques es una oportunidad cada uno de estos eventos y circunstancias son oportunidades para nosotros remontar aún más la cuesta el gran reto que nosotros tenemos es el año 2017-2018 dice en inglés ¿verdad? los gringos dicen mucho un nuevo comienzo ¿ah? ¿cómo que se dice? ¿ah? New Beginnet Beginnet New Beginnet un nuevo comienzo lo dije en estos días en una reunión del equipo económico y en una transmisión conjunta tomemos el 2016 como el primer año del final del modelo rentista petrolero dependiente parasitario el primer año de su fin y el 2016 démosle la bienvenida como el primer año del nuevo modelo ya en fase de construcción y eso amerita una nueva mentalidad en cada sector en el sector financiero en el sector industrial en el sector agrícola en el sector servicios en todos los sectores amerita en cada uno de los 15 motores en la gran misión de abastecimiento soberano amerita que el 2017 vayamos miren y el Consejo Nacional de Economía vaya con precisión con una metodología midiendo la resolución de los problemas reales que tiene nuestra economía del nuevo sistema del nuevo sistema de cambio del sistema de fijación de precios de costos y precios del sistema de protección social de empleo salario ingreso del sistema para proveer a todos de los insumos necesarios que no tenemos en el país y que sigue siendo un problema si ya lo era con el petróleo hacién sigue siendo un problema ¿verdad? vayamos con una metodología de la agenda económica bolivariana y con rigurosidad resolviendo por sectores por regiones temas vitales si un día no podemos llegar al 100% de lo que necesitamos llegar para un insumo o para una inyección financiera bueno lleguemos hasta donde podamos al 30 al 40 al 50 y de ahí vayamos buscando la solución es un llamado que yo le hago a toda Venezuela a toda la Venezuela que trabaja para que asumamos este 2016 ya que se despide en estos días como el primer año del final del modelo rentista dependiente y parasitario petrolero y con la buena noticia de que ese ingreso también lo vamos a recuperar tomar desde el primero de enero el 2017 el 2018 y los años que están por venir pero sobre todo el 2017 como el primer año de la construcción por parte de todas las fuerzas productivas de Venezuela del nuevo modelo económico productivo diversificado que genere la riqueza que nuestro país necesita la riqueza material la riqueza en servicios en productos la riqueza financiera la riqueza monetaria nacional internacional la riqueza en toda su forma de expresión sistema de distribución de riqueza la tenemos si algo tenemos en el país un sistema de distribución de riqueza que ha llegado al récord de llegar al 70% de la distribución de la riqueza del país para inversión social es altísimo ahora el tema es crear la riqueza la riqueza de nuestro país sólida sólida Venezuela tiene todo para no depender de nada salió bonita la frase ¿verdad? tenemos todo de verdad sale de la realidad tenemos todo para no depender de nada tenemos todo inclusive para crear un sistema financiero merente que genere los recursos financieros que genere los ahorros financieros internacionales y si no ¿cómo hemos sobrevivido estos años? vuelvo a preguntar ¿cómo creen ustedes que hemos pagado 60 mil millones de dólares en 20 meses? poca plata ¿creen ustedes? para el tamaño del país para el producto interno bruto nuestro creo que si hacemos los cálculos de acuerdo al tamaño de la economía del país del producto interno bruto del ingreso per cápita Venezuela ha roto récord mundial en el cumplimiento de sus obligaciones no me deja de dar un poco de dolor porque si hubiéramos pateado esa deuda y no hubiéramos tenido la persecución financiera y el lobby financiero de estos sectores parte de ese dinero hubiera ido al desarrollo concreto de nuestra economía a resolución de muchos asuntos y problemas así que el esfuerzo que hemos hecho es un esfuerzo heroico verdaderamente heroico y por eso bueno saludo el documento que ustedes han trabajado han elaborado nadie crea que aquí se está defendiendo un gobierno aquí estamos defendiendo un país porque la agresión es contra todos ayer por un sabotaje del sistema que redicar es profeso así lo tengo que decir afectaron a Maduro yo no fui a ningún punto de venta había ido el día anterior porque fui para el cine con Silvia a ver Mano de Piedra y hay que pagar con tarjeta ustedes sabían eso el cine antes que se hacía cola para pagar un tiquecito que te he dado en el cine Rossi del Valle o en el cine Arauca de la avenida Nueva Granada o el cine San Pedro ahí frente donde yo nací y me crié en la iglesia de San Pedro a un real costaba ahorita nadie sabe que es un real tú sabes que es un real no costó 0.50 la mitad de un bolivón o el medio que era la mitad de un real o la locha la mitad de un medio poquito más de la mitad 207 mil puntos de venta fácil afectaron a un millón de personas un millón y medio dos millones en tiempo real y si hubieran declarado y nos hubieran impuesto el default que hubiera pasado con las cuentas en el exterior de todos los venezolanos se las hubieran podido embargar hizo facto y después a negociar para ver a quien le devolvían su dinero cuánto devolvían y a cuál no es una de las medidas que ellos tienen estipulado el embargo de todos los bienes de los venezolanos en el exterior no solo del estado así que no estamos defendiendo solamente o no estamos defendiendo un gobierno estamos defendiendo el derecho a Venezuela a vivir en paz a desarrollarse dificultades buenas las enfrentamos con nuestro propio esfuerzo con nuestro propio trabajo para que a nadie le falte nada por ejemplo lo que nos hicieron ayer en Mercosur o intentan hacerlo porque es ilegal ya la cancillería ha interpuesto los recursos y vamos a interponerlo y anuncio que donde convoquen una plenaria de Mercosur yo me voy a presentar personalmente a defender a Venezuela porque no nos han dado el derecho a la defensa a Venezuela nos han juzgado nos han sentenciado y nos han declarado culpables sin derecho a la defensa así se lo digo al gobierno del Uruguay del Paraguay de Brasil y de Argentina han obrado de manera injusta desproporcionada ilegal muy injusta y muy ilegal nos enteramos de que habían firmado un documento ilegal suspendiendo el derecho a voto de Venezuela siendo nosotros los presidentes de Mercosur por un periódico de la derecha de Sao Paulo Foja de Sao Paulo y después llegó un papel ahí y que firmado por unos embajadores Venezuela para que se sepa ha cumplido el 95% de la normativa Mercosur yo fui el canciller del comandante Chávez en el momento de la incorporación de Mercosur y eso se dio a nivel presidencial y solo a nivel presidencial podría debatirse un tema de tal envergadura el mismo día del ataque pues hay mucho desespero por allá vientos oscuros de desespero Venezuela ha cumplido el 95% de la normativa lo hemos hecho de manera impecable todavía normativa que nosotros ya adoptamos hay gobiernos de los fundadores de Mercosur que en 25 años no han cumplido esa normativa ni la han adoptado algunos están por el 70% y nosotros llegamos al 95% apenas con 4 años de haberse incorporado como miembro pleno se ha impuesto un golpe de estado ilegal como todo golpe injusto inmoral de la triple alianza y le impusieron al gobierno del presidente Tabaré con mentiras este golpe de estado de la triple alianza contra Venezuela y lo impuso el gobierno no brasilero golpista también y la ultraderecha argentina es una decisión ideológica es una persecución ideológica que estamos sufriendo en Mercosur y quedado como resultado un golpe de estado contra nosotros a nosotros no nos saca nadie de Mercosur esto es una acción ilegal y vamos a apelar a todos los niveles internacionales y cuando convoquen Mercosur ahí estaré yo así tenga que llegar en canoa a pie o en bicicleta estaré yo llevando la voz de Venezuela y la verdad nuestra porque esto ha sido una decisión muy injusta ilegal promovida por la derecha venezolana tengo pruebas del lobby intenso de la embajada de los Estados Unidos en Montevideo en Brasilia en Buenos Aires y en Asunción que gobierna en Asunción gobierna la embajada de los Estados Unidos es un gobierno de rodillas al imperio estadounidense deshonrando esa tierra gloriosa que enfrentó la triple alianza en el siglo XIX de manera heroico el pueblo paraguayo todo esto lo que hace es fortalecernos porque nosotros seguiremos siendo suramericanos mercosurianos con agresiones de la derecha del plan Cóndoro en la intolerancia ideológica cuando nosotros las fuerzas progresistas revolucionarias de izquierda fuimos mayoría en UNASUR en Sudamérica en América Latina no perseguimos a ningún gobierno al contrario cuando hubo gobiernos de la derecha que cometieron graves errores al derecho internacional graves violaciones le tendimos la mano en vez de excluirlos perseguirlos sancionar a los pueblos en Paraguay hubo un golpe de estado yo estaba allí cuando se dio el golpe de estado 21 de junio del año 2011 11 11 si mal no recuerdo ahorita y se tomaron decisiones de condena al golpe de estado había un golpe de estado brutal y no llegó al nivel de violencia por la madurez y la altura espiritual y ética del presidente Fernando Lugo entonces sé muy bien lo que estoy diciendo algún día develaré secretos de lo que pudo haber ocurrido en Paraguay si el presidente Lugo da la orden a distintos sectores de la sociedad y las instituciones paraguayas y el presidente Lugo dijo paz tranquilidad y aceptó su golpe de estado pues 2012 21 de junio del 2012 y tomamos decisiones pero jamás fuimos por la economía para afectar al pueblo paraguayo así que bueno imagínense ustedes el mismo día ¿qué día fue allá? 2 de diciembre día infame de agresión contra Venezuela un día infame muy infame de agresión contra la Venezuela democrática humanista ¿y a quién beneficia esto? esto beneficia a los venezolanos ha sido articulado en base a mentiras se nos suspende el derecho entre comillas unos embajadores que firman un documento sin derecho a la defensa jamás fue citada a Venezuela para decir el resto de estados miembros pensamos esto y esto y esto ¿qué dice usted? si Venezuela hubiera sido citada yo hubiera ido personalmente a decirle todo lo que hemos hecho por Mercosur todo lo que se ha fortalecido Mercosur con la presencia de Venezuela y como hemos cumplido todas las normativas y nos hemos adherido al 95% de normas de Mercosur y también les hubiera demostrado año por año cuál ha sido la conducta de Brasil de Argentina que nosotros nos juzgamos porque son realidades económicas que han ido llevando ellos con mucho cuidado los sectores industriales sobre todo de Argentina defendiéndose de Brasil etcétera etcétera así que es un desabrupto es una acción desproporcionada ilegal es una agresión a la Venezuela bolivariana de la triple alianza se complotaron la derecha brasileña argentina y paraguaya e impusieron esta decisión yo desde aquí le hago un llamado al presidente Tabaré Vázquez para que conozca de esta decisión y para que sostengamos personalmente una reunión cara a cara face to face el presidente Tabaré y yo para demostrarle al presidente Tabaré Vázquez como lo que se ha cometido contra Venezuela es un desabrupto es una agresión es una infamia es una canallada le hago un llamado público al presidente Tabaré Vázquez del Uruguay al frente amplio del Uruguay y a todas las fuerzas progresistas de Mercosur quien acepta la agresión a un país hermano se convierte en cómplice de esa agresión bastante se aceptó la agresión a Cuba de los años 60 que los llevó a una invasión a que corriera sangre y muerte para después 40 años después decir nos equivocamos que vuelva a Cuba a la comunidad de países latinoamericanos y caribeños quieren repetir la historia de Cuba parece de agresión de aislamiento de justificación de cualquier cosa contra Venezuela pareciera no tengo nada que pedirle al gobierno brasileño argentino ni paraguayo al único que sé que tiene ética y moral es al gobierno del Uruguay y desde aquí públicamente le pido una reunión personal al presidente Tabaré Vázquez en el lugar en el sitio que le escoja para yo ejercer el derecho a la defensa de una patria que es decente que es libre y que ama la historia de nuestra Sudamérica se lo digo a nombre de los libertadores presidente Tabaré a nombre de José Gervasio Artigo libertador de la banda oriental del sur a nombre de nuestro libertador Simón Bolívar presidente Tabaré con estos ojos se los digo a nombre del comandante Hugo Chávez que lo quiso tanto a usted presidente Tabaré no le haga eso a Venezuela presidente Tabaré vamos a conversar y rectificar es de sabios y lo que se está haciendo contra Venezuela es una agresión ideológica política de la triple alianza Venezuela dice su verdad con respeto siempre y Venezuela seguirá su rumbo nadie nos va a detener nadie nos va a detener tenemos la fuerza la experiencia el espíritu la moral para seguir nuestro rumbo por encima de las dificultades reales o las dificultades creadas o por encima de las agresiones como la que ha sido víctima nuestra patria ayer viernes 2 de diciembre por parte de la triple alianza así que espero respuesta presidente Tabaré y espero que muy pronto podamos vernos yo estoy listo para ir a Montevideo o al lugar que usted quiera para que conversemos como dos compañeros como dos camaradas como dos artiganos seguidores de Artiga como dos bolivarianos como dos suramericanos es muy injusto lo que se ha hecho o se ha pretendido hacer porque Venezuela no reconoce esa decisión espuria y la vamos a impugnar y Venezuela sigue ejerciendo su presidencia del Mercosur porque es otro sabruto y otra locura pretenden con un papelucho enviado por un fax ni siquiera por correo electrónico dejará a Mercosur sin presidencia es una locura ¿verdad? ¿y quién genera esta locura? ¿cuál es el poder en el mundo que genera estas locuras y estos desabruptos y estos ataques desproporcionados? cada quien saque sus propias conclusiones bueno compatriota ya van a ser las 3 y 40 minutos de la tarde de hoy del sábado 3 de diciembre ¿no? hay un conjunto de propuestas que nos ha dado el vicepresidente ejecutivo ayer estuvimos trabajando luego del acto que tuvimos en Ruiz Vineda estuvimos en el puesto de comando presidencial trabajando y bueno hay que enfrentar todas estas circunstancias sobre el tema del ataque de la moneda hay un conjunto de respuestas que hay que seguir precisando para entre lunes martes y miércoles seguir activando respuestas tanto en el en el país como en la frontera en la frontera hemos sido objeto también de un ataque brutal a la moneda hay un conjunto de propuestas que están aquí ya consignadas bien evaluadas y vamos a irlas procesando yo le decía a los compañeros ministros que debemos ir fortaleciendo el sistema electrónico de pago del país y expandiéndolo al máximo nivel ya Venezuela tiene una base poderosa tenemos que darle toda la seguridad cibernética tecnológica para que el país siga expandiendo todos sus sistemas de pago por ejemplo en enero vamos a llegar a un a cuatro millones de hogares atendidos por los CLAP cuatro millones de hogares no es poca cosa son unos 16 18 millones de compatriotas es la meta de enero febrero marzo para el sistema de los CLAP nosotros ir descomprimiendo el mercado de la calle y garantizando el producto la calidad y el precio justo acompañado con una cultura de trabajo productiva el abastecimiento con la producción en esa escala comunitaria familiar y en la gran escala económica industrial eso son mucha gente ahí se maneja un efectivo impresionante que inclusive crea factores de inseguridad debe cumplirse muy pronto la decisión de llevar el sistema de pago telefónico digitalizado a todos los CLAP del país por ejemplo ya todos y que no manejen dinero a quien haya que subsidiar 50% 100% a un hogar a una familia y hemos encontrado bueno se subsidia y debe haber el mecanismo para que nosotros respondamos con el fondo de los CLAP al subsidio es muy bajo déjeme decir la gran mayoría mira inmensa mayoría el 99% le puedo decir de los hogares los más humildes pagan su cosa pagan su CLAP lo pagan sacan su platica y pagan su cosa además se sienten bien de su esfuerzo pagan su cosa digo un ejemplo que lo tenemos a mano aquí pero debemos ir llevando el pago electrónico hasta el último nivel de la cadena comercial y de pagos del país eso amerita un trabajo detallado de este consejo de economía para quitarnos de encima bueno de este ataque saben ustedes que en los próximos días el 15 entra en circulación la nueva edición del billete de 500 bolívares y en los próximos días entrará entrará a una edición de un billete de 5000 bolívares y así por el estilo en enero febrero marzo entrará papel moneda y moneda a circulación eso ya lo voy a informar con lujo de detalles como nos informó ayer el presidente del banco central de venezuela el profesor Nelson Merente pero el futuro de la economía es el pago electrónico inclusive hay otras opciones que ya en el mundo están empezando a a funcionar es todo un mundo el mundo monetario de este siglo 21 y estemos muy pendientes igualmente lo que tiene que ver con el control de precios y el respeto a los precios basado en los costos reales de producción y yo pido en eso la máxima cooperación interinstitucional y con todos los sectores empresariales y del comercio venezolano por ahí si yo les mostrar a ustedes cosas que me llegan de cómo se frotan las manos algunos de los más altos dirigentes de la MUT si yo pudiera de gente que me cuenta cosas de ahí mismo de la MUT y con pruebas me las cuenta tengo tengo esas pruebas de cómo se frotan las manos y calcula uno de ellos le dice al otro dos altos dirigentes cuestión de seis semanas dice yo se los voy a decir para que ustedes lo sepan porque la clave que nos enseñó el comandante Chávez fue decir siempre la verdad y tener a la gente muy bien informada son cuestión de seis semanas se lo dice hace unos días atrás para lo que está haciendo Dollar Today tenga su efecto social en la calle dice de ellos su efecto devastador le dice le digo y bueno ¿a qué país se va a ir a vivir este señor si logra un efecto devastador? así que no exagero si les digo que es uno de los temas más importantes a controlar atacar a resolver aquí están bueno los equipos de trabajo sin descanso para que establezcamos los mecanismos para respetarle a la gente su ingreso para establecer los costos reales reales no inflados y para ponerle coto al máximo nivel a la especulación enloquecida que pretenden disparar esta gente dentro de 20 30 años que se escriba la historia económica de esto habrá gente que no lo va a creer de cómo se impuso una cuenta por internet y la convirtieron en un factor de alta destrucción de riqueza y de la economía venezolana porque no vayan a creer que sólo afecta a Pedro Pérez aquí en la pastora que gana 100 mil bolívares entre cestatique y salario y sale y se le hace agua y sal el salario rompe y destruye las riquezas de todo es de todo el que no lo haya entendido haga un esfuerzo por escuchar este pregón nuestro pregón y poder avanzar tenemos toda la potencialidad para avanzar todo 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 y cada golpe que recibamos que sea un despertar junto al otro junto al otro junto al otro yo les deseo a ustedes en estos días de diciembre que puedan compartir con sus familias les doy las gracias por siempre atender tan amablemente nuestros llamados les doy las gracias por todas sus ideas propuestas por toda su cooperación y les deseo que tengan estos días de diciembre un buen tiempo con su familia que se preparen para unas buenas navidades y también que nos preparemos porque el año 2017 tiene que ser el primer año de una recuperación sostenida de nuestra economía y de un nuevo modelo de creación de riqueza diversa de una nueva economía con nuevas reglas de juego y con motores sólidos que ya no dependan de uno solo ni dependan de nadie 2017 yo lo veo desde ya lo veo con gran optimismo con gran esperanza y sé que va a ser el primer año del despegue de muchos años de la economía nueva de la economía real de Venezuela muchas gracias buenas tardes a todos ustedes y continúen el trabajo Aristóbal para llevar a la práctica todas estas propuestas que han surgido el día de hoy y pido la máxima colaboración del pueblo de Venezuela que viva Venezuela ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte Gracias por su atención